El terremoto de magnitud 7.8 en la escala Richter en Ecuador el pasado sábado provocó la destrucción de varios edificios en el país ecuatoriano y la muerte de más de 500 personas, según los datos del gobierno, además de personas desaparecidas, por lo que aún continúan las labores de búsqueda y rescate. Hay un sector llamado Pedernales que está ubicado a hora y media de Bahía, así mismo en la costa ecuatoriana. Esa ciudad, los edificios todos cayeron como castillo de naipes al piso, muchas familias enteras murieron. Según la noticia están hablando de más de 159 fallecidos y pasan de mil las personas desaparecidas, que todavía no la encuentran. Hay un olor nauseabundo por la descomposición de la carne y realmente es insoportable y están tomando una serie de medidas, que es lo que me cuentan lo que pasa en Pedernales, por supuesto, ¿no? Pero la ciudad está destruida. Además, el fuerte terremoto ha provocado el colapso del sistema eléctrico y de agua potable. Actualmente no hay energía eléctrica allá, no hay agua, la tubería de agua potable colapsó también, ¿no? Y nosotros acá estamos tratando de sobrevivir con botellones de agua, haciendo ollas comunes entre... Por ejemplo, yo me encuentro unido con 12 familias de Bahía y entre todas hacemos una olla común, repartimos costos. Uno saca de sus ahorros y va y compra porque sí hay atención de venta de productos. Pero en todo lo demás, pues, yo le digo, hasta ahora tenemos agua, tenemos alimento. Pero el pueblo ecuatoriano tiene la certeza de que se levantarán y agradecen enormemente los esfuerzos y ayuda que pueda llegar. A todos aquellos que de una u otra manera, de forma solidaria, están colaborando, ¿no? Y desde ya le agradecemos todo corazón porque ese dinero servirá para ayudar a los que más necesitan. Hay gente en la calle con unas carpitas de plástico, no carpas, sino un plástico amarrado en las cuatro puntas, con unos palitos viviendo en la intemperie, ¿no? Y supuestamente estamos hablando de una reconstrucción quizás de dos a tres años, ¿no? No es tan fácil. Y gracias a ustedes por esa bondad de tener, de ser también solidarios a través de estos autos para recabar dinero.